Así que nada, vamos a por el cuarto capítulo ya, cuarto, cuarto nada menos tío, casi a las 12 de la noche Vamos a Lover's Peak, a ver si llegamos allí, y encontramos pistas sobre Alice Dios, no veas tío Punto de control alcanzado, vale, café, souvenir, tienda, centro de visitas, vale, es por aquí Sí ¿Cómo vamos de munición? Ah, 42 balazcas, tío, vale, vamos bien, vamos bien Buah, dame vida, dame vida, dame luz Está cargando, eh Punto de control Vale, tenemos que seguir por aquí, por este sendero Eh, llamada, será Barry Sí, es Barry Acabo de ver algo Bueno, vemos que Barry ya se está acojonando, ya de verdad, y se empieza a creer las historias que le hemos contado, eh, porque está viendo visiones ya, o sea, que él también está al quite ya, eh Eh, también comentar que si podéis compartir streams, eh, apoyar los streams que resubimos a YouTube desde Twitch como el Alan, como el House of Ashes que lo estoy subiendo a YouTube y tal Sería interesante que pudiéramos llegar poquito a poco a más gente en este nuevo inicio, esta nueva etapa Que justo recién empieza, espero que sea una etapa larga, larga y duradera, eso espero, porque a mí me encanta subir contenido Eh, vale, en teoría es por abajo, ¿no? Sí, pero aquí que hay, a ver Toda ayuda se agradece un montón, chicos, por poca que sea Vale, cogemos más, eh, potencia aquí Oh, pensaba que era munición, pero bueno, hay un manuscrito, vamos a cogerlo Y vamos a leerlo Que ya desde que hemos localizado lo de los manuscritos hay que, hay que usarlos, tío, mola mucho Las últimas palabras de Rusty En el último momento de consciencia, Rusty pensó en Rose Él era mayor, ella apenas había cumplido los 20 Pero le hacía sentirse joven y olvidar el fracaso que había supuesto su matrimonio muerto durante tanto tiempo Aún llevaba la alianza, esperaba que ella le pidiese que se la quitara Ahora ya no podría hacerlo Vale, interesante Mira, un mirador, qué bonito, tío Eh, según veo, casi toda la historia transcurre de noche, ¿no? Es lo que me estoy dando cuenta, que hay mucha noche en Alan Wake, tío Claro, con el tema de la oscuridad, de la luz, supongo Pues todo va relacionado, ¿no? Es una lástima por eso, porque tiene unos entornos guapísimos Que de día lucen que te cagas, ya lo hemos visto al inicio Pero bueno No pasa nada, vale, vamos a abrir aquí Oh, sí, nena Revolver pilas Eso es muy bien, tío Eso es muy bien, coger mucha munición Pasarlo mal es bien, eh, como decía Richard, eh Horus Eso siempre, pasarlo mal es bien A ver, por aquí Parece que no hay salida Vale, vamos por aquí Mira, estamos llegando Loverspeak Muy bien Es para la derecha Pero vamos a mirar siempre al lado contrario A ver si hay algo más Parece que no Oh, una puerta abierta, tío ¿Y esto? ¿Una cueva, tío? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Aquí A ver, aquí si encontramos algo Me estoy desviando un montón del camino, tío Sí, la cueva Moonshine Esto lo vimos en un letrero también Sí, sí Era una zona de interés de aquí De Bright Falls Está llena de murciélagos, tío Como en el House of Ice Los murciélagos, tío Malditos murciélagos Por cierto, un House of Ice Que lo hemos acabado ya La serie entera Es cortito Dura unas cinco horas Y me ha gustado muchísimo, tío Está muy guapo, tío Sí, señor Lo podéis ver en YouTube Si no lo habéis visto Que lo estoy subiendo A ver, por aquí Ah, escopeta, tío Madre mía, que si valía la pena Entrar aquí Buah, ya te digo ¿Y aquí que hay más cartuchos? Bengalas Y lanzabengalas Y pilas de litio Pilas de litio Igual son más resistentes Igual duran más, ¿no? Me imagino que sí Vale, pues era una zona adyacente Digamos que secreta Entre comillas Y al menos servía Para coger la escopeta, tío Es que vale la pena explorar Siempre lo digo En cualquier modo de campaña Que juguéis Explorar mucho, tío Porque las recompensas Son más enormes Que los posibles problemas Que te puedas llevar Explorando zonas Que en teoría No tienes que ir Yo siempre voy A saco A por las zonas secretas Sí, ¿eh, jefa? ¿Cómo va la noche de sábado, jefa? Todo bien, ¿eh? Me has dicho Ya te imagino ahí Tumbada en el sofá Te faltan unas palomitas Yo me he quedado ya sin Red Bull Y eso es un problema O sin Coca-Cola Uf, ojito Que se pone la cosa La cosa dura Oh, guau, que esquivada Otro Guau, destrozado, chaval Venga Con las bengalas es rápido Es pim, pam, pum Bocadillo de atún ¿Dónde iban estos pimpines, eh? Jefa ¿Dónde iban estos pimpines por la vida? Que los querían aquí atracar A bengalas es bestial, tío Es que de una bengala Te los cargas Vale, vamos con el revólver ahora Bien, ¿no? Perfecto Vale, punto de control alcanzado Estamos llegando al Overspeak Transcurre todo en bosques, eh, tío ¿Qué está pasando ahora? Peligro ¿Detrás? Oh Peligro Est collectivo Cuidado Joder, como resiste, tío Bien Como resiste el cabronazo Ojo que hay más Cierda, me la lleve Vamos a huir Tras, coño Bien Hostia, dos más, tío Está minado esto, tío Hay que salir de aquí Rápido No, 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 corre Corre, corre, corre Vamos, vamos, Alan Vamos para abajo Madre vio la que se ha llevado el amigo Eh, ojito Corre Me van a tirar algo, tío Bien La luz, la luz Hostia, que vienen No, no voy a poder así Lo tengo que arreglar, si no Como habéis comido Hermanos Como habéis comido Es que si no es imposible Darle al generador, tío Con estos dando por saco, tío Es imposible Ahí, ahí, cúrate Bueno, ya le voy pillando el rollito Eh, poquito a poco En mi habitación yo apenas Uso la sala Ah, vale Que estás en la habitación Ah, mírala a ella Claro, es más acogedora, ¿no? Parábamos con la escopeta Me he quedado sin balas de revólver Tío, es que Yo tiro balas Como si no hubiera un mañana, tío Me vuelvo loco con las balas, tío Eh, eh, eh ¿Munición? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Vale, dámela Un otro manuscrito Cuando hay manuscrito Ya sabéis lo que hay que hacer, ¿no? Ir aquí, ir aquí Y buscarlo El símbolo de la antorcha Miedo ante lo que podría revelar el haz de luz De repente vi resplandecer el símbolo de una antorcha pintada de forma tosca Tras él, oculto por una roca, había un baúl de metal abollado Estaba ahí por algún motivo lleno de suministros Pilas, bengalas, munición Dejado por alguien que sabía lo mismo que yo O era probable que incluso más Vale, esta es una pista De que igual encontramos Eh, mucho loot Mucho material, tío Si estaba ahí era por algo, exacto Habría algún tipo de enemigo Durísimo Para acabar con él, ¿no? Tras él, oculto por una roca Había un baúl de metal abollado Vale, tenemos que buscar algún tipo de roca Que detrás pueda haber un baúl Con todo este material Es importante los manuscritos Porque, ¿veis? Os da unas pistas tremendas Eh, vale Tenemos que seguir por ahí Eh, ¿y esto? Mira, otro hacha, tío ¿Qué manía tienen con las hachas aquí, eh? Estos hombres Vale, vamos por aquí Eh, por aquí Vamos bien Alerta, osos Joder, está a tomar por saco el sitio Detrás de una roca Un baúl A ver si está por aquí el baúl Es que a saber dónde está Es como buscar una aguja En un pajar, tío Mira, otro Otro Uf Empieza la fiesta otra vez Por aquí no podemos salir Ojo Buah, pero cuántos hay, tío Pero No, 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 no No, son muchos, tío Buah, son muchos, tío Son cinco o seis Me cago en... Vale, tenemos que pillar la escopeta, tío A ver, espérate Eh... Aquí Vale, recargar Ya está Y ahora Escopeta Y esto Vale Eh... Aquí vamos a tener que tener Muchísimo cuidado, tío Hay un montón de ellos, tío Mira, ya están por ahí Es que esa roca Si la encontrará Tendríamos muchísima munición Vale, a ver Es que son ciento Y la madre, tío Otro más aquí, tío Buah, chaval Hay que irse Hay que irse No, rápido No Joder, cómo lo podemos hacer Este trozo, tío Con la escopeta, tío Voy a meter escopetazo A ver, vamos a coger la escopeta Es que te hacen una... Una encerrona gorda aquí, tío Y Alan, el problema que tiene Que no corre, tío Se cansa muy rápido, tío Hay que intentar pasar del tirón Pero es difícil Vale, a ver Atrás Atrás Pues es que vienen como locos, tío Dios Cómo chupan, tío No me jodas No me jodas, tío Otra vez igual, macho Es que son seis o siete Qué puta locura, tío Cómo me la voy a hacer esta, tío Bueno, me falta munición Me falta de todo A ver ¿Y por qué no me recarga ahora? A ver Aquí, coño Ahora vamos a ir recargados Es que aquí quiero pasar rápido Pero es imposible Porque Alan se cansa, tío Son muchos Tío, es que son muchos Buah, me han hecho un bocadillo atremeyendo, tío Hala, chaval Vamos a estar aquí encallados, tío Vale, recarga de nuevo Me cago en todo, tío Tendré que esperarlos aquí Quizá atrás A ver, vamos a ver cómo lo podemos hacer Hay que pasar por ahí Por narices, tío A ver Es que aquí ahora aparece otro Mira, otro ahí Mira, mira, mira Mira qué locura, tío A ver, voy a ir por aquí Para atrás Hostia Bien Para atrás Vamos No, 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 no Rápido No, tío Otra vez Me cago en la hostia, tío Buah, qué locura, ¿no? En esta zona, chaval, tío Va a ser muy jodido pasar aquí, tío Ahora lo hemos hecho mucho mejor Pero todo y eso, tío Es que son demasiados Y no tengo bengalas Claro, aquí haría falta las bengalas estas, tío Aquí haría falta esto, tío Las batallas del mando se están agotando Hostia Bueno, ahí tengo pilas Ahí tengo pilas Nos estamos encallando aquí, eh Con estos cabrones, tío Detrás de una roca Me dijo ese En teoría Me han escrito Que había algo Importante Para usar Corre, corre, corre Buah, ya llegábamos, tío Ya llegábamos al lugar No me lo esperaba para nada esta zona Me cago en todo lo cagable, tío Ya llegábamos, tío Ya lo teníamos A ver, recarga de nuevo Nada, nada Vamos a insistir Lo vamos a hacer, sí o sí Aunque vayamos mal de munición Tiene que haber alguna manera de hacerlo Esto Es que no encuentro la Tendría que haber la roca esa Nos han advertido en el manuscrito De que hay una roca De que hay un baúl de metal Que en teoría hay mucha munición Sería quizá para esta zona Tiene todo el sentido del mundo, tío Pero es que no lo he visto Aquí no veo ningún baúl, yo Buah, vaya hostias, mete No, no, no Que va imposible, 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 tío Uff Imposible, tío A ver Puede que esté por aquí Antes de bajar Es que hace falta más munición, tío Va a ser difícil, si no esto Necesitamos más munición Sí o sí, tío Si no va a ser muy jodido Pasar por ahí Lo que yo no veo Es ese baúl, macho Es el primer momento Súper jodido Que estoy pasando Aquí hay una roca también Pero no hay ningún baúl, tío Está jodida la cosa aquí, tío Además es que es un sitio muy pequeño Muy estrecho No tienes por dónde maniobrar, tío Y estos son seis o siete, tío Es jodidísimo Vale, ya vienen A ver, tío A ver, me voy a quedar aquí un momento A ver si no ven la luz A ver si no me detectan Vale, me voy a quedar buscando Vale, rápido Pasa por aquí Me cago en tu sangre, cabrón No, 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 no Que va Imposible, tío Imposible llegar ahí así Buah, qué mal Lo tenemos chungo, eh Lo tenemos muy chungo, eh Igual la táctica es esa Intentar esconderse Pasar desapercibido un poco Y a partir de ahí Intentar hacérsela, eh No veo otra, eh No veo otra, tío Vaya zona, tío A ver Vamos a intentar hacerlo así A ver si es posible Ya saben que estoy aquí, tío En serio Tras rápido No, no, no No se puede pasar, tío A la luz Madre mía, tío Con que hubiéramos llegado a la luz Ya la hubiéramos tenido Pero era casi imposible Llegar de esa manera, tío Joder, chaval Recarga, Alan Recarga Nos ha costado Dios y su madre, eh Tío Madre de Dios Lo que nos ha costado, tío Primer momento jodido, tío Vale, bueno Ya lo hemos pasado Ya nos podemos olvidar de esto Bien Y ahora hay que hacer Que esta puerta La podamos abrir, ¿no? Lo que pasa es que están los troncos O hay otro acceso Vale, hay otro acceso por aquí, ¿no? Qué difícil ha sido esa zona, tío Joder Vale, vamos a coger el termo Bien Mira, un ding-dong, ¿no? A ver Esta sección pertenece a un árbol Que brotó en 1846 Año en el que se firmó El tratado de Oregón Otros sucesos notables En los anillos fueron Se forma el territorio de Washington Vale, bueno Aún vienen, tío Siguen viniendo La madre que los parió Me revientan Me revientan otra vez No me lo esperaba Que ya vinieran Hay que ir a la luz Hay que buscar la luz Vale, esquivada 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 No Vale, yo tan tranquilo ahí Y resulta que no puedes parar Porque te siguen Te siguen todavía, tío Los cabrones Hay que irse Bueno, esperamos aquí un momento Vale, vamos a recargar Bien todo Revolver Escopeta Vale, o sea Aquí no te puedes parar Ni un segundo ahora ya Vienen a saco, tío Vienen a saco Los cabrones estos Es recto el camino En teoría Pero eso está vallado Todo esto ¿Dónde está la salida aquí? Por aquí está el agua ¿Me tengo que tirar al agua? ¿No se morirá? No, no, no No se puede No se puede No se puede Que va, que va, que va Ojo Buah, es que soy un huevo, tío Buah No, no, no Ese camino es imposible, tío Tiene que haber otro, tío No puede ser aquí No puede ser ahí Vale, mientras estemos en la luz Estamos bien Lo que pasa que, a ver Me marca para aquí Pero esto está O puedo pasar por aquí Ya está Claro, tío Madre mía Qué complicación, tío Me he ido para allá Para nada, tío Mira otro manuscrito Vale, vamos a leerlo Aquí Claro, yo me iba para allá, tío Pensando que por allá Habría algo más Y qué va, tío Lo único que hay allí Es la muerte, tío Vale, tenemos a un agente De la comisaría del sheriff Que va detrás nuestro Va detrás de la pista nuestra Esto es una novela Seguro que hizo Alan Y no se acuerda siquiera Esto es una plataforma Vale, vamos a usarla Y ahí viene Y seguro que viene alguien por detrás Ya verás Vale, vamos a coger este teleférico En forma de ascensor A ver si me va a reventar ahora A ver si me va a reventar Alan Vale, por aquí Vamos a usar Buah, no me gusta nada esto Esto parece una zona Para hacer una trampa Joder, chaval No, tío Vienen más Hostia ¿Qué coño es este? Buah, men, tío Has venido en el momento Por tú, no, tío Sí, las bengalas son bien, tío Son la hostia, las bengalas Vale, me han te he pulsado RB Para usar una bengala Está zumbado el tío A ver, coger Pengalas Bengalas ¿Este quién es? No podía ser una coincidencia Era el secuestrador Venga, Wake Más vale que siga No jodas Que ese es el cabronazo Que tiene a Alice El tío este Que va con ropa militar No jodas Que eres tú, cabrón Yo no lo recuerdo a él, tío No lo recuerdo, tío O sea que Alan ya sospecha mucho De este tío, eh De que es este El que la ha secuestrado Bueno, veremos a ver si acierta Ya viene, tío Cuidado A ver si nos ayudas, men Eh, aquí La comí Cuidado Vale, yo le alumbro Y él revienta Vamos Dale a ese Madre mía, chaval Dame la pipa Está de broma Deme la pistola No hay tiempo para charlas Conténgalos, jodas Hostia, que vienen más, chaval Vienen más Eh, vale Vamos a contenerlos Otra aquí Otra aquí Está, men Acaba ya, tío Vale, vámonos Rápido Bien Cambiamos A la luz Pues sí, la verdad, amigo La verdad que sí Mamonazo A ver Es que no tenemos nada, tío De munición, tío Vámonos Secos, secos, tío Dos pilas solo, tío Se empieza a complicar la cosa, eh Cada vez es más duro esto, tío Vale, la luz es bien, tío Eh, mira, la torre de eléctrica Vale Vengalas Vengalas Eh, ojo Cómo se van para atrás, eh Los cabrones Vale, a ver si este se los carga, tío Porque yo no tengo munición Vale, hay que ir esquivando Y él se encarga Dispara Vengalas 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 Hostia Notas, tío Hola 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 ¿Dónde la han pillado, tío? Buena, buena, buena Uh Que vienen más Vengalas Tienes que hacerse de filas A este, a este, a este Pila Ahora Métele Tengo la patata ya Que no veas Ve detrás Cuidado Uhhh Uah no tío Justo ahí ya lo teníamos tío Con lo que hemos aguantado La madre que te parió Es argento tío No nos da la pipa tío Habría que aguantar Más bengalas yo creo Vale uno menos No sal del medio Cabrónazo Vamos Bien 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 Está recargando Bien Jodido Jodido este trozo Mira Vale vengalitas Venga Vale vengalitas venga Vale queda uno tío Ojo Ni me da Bien Bien Joder tío Eeeh detrás Cuidado Cuidado El del pico, tío Cuidado No, tío, ya lo teníamos otra vez Buah, se pone jodido esto, eh, tío Que dan lo mínimo para darles, tío Buah, la tercera para la vencida, tío Acabamos a flash, ¿cómo está esto? Bien Es que tienes que confiar en este men, tío Y eso es difícil No habrá, no habrá más pilas por aquí A este Vale, pila Uff, pobre perra Bien Necesito material, tío Aquí no hay nada, mira ese Ahora Hostia, el grande, tío Ahí tenéis, venido por más Detente una vez, muere Deja de moderte Buena, 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 ahora, ahora Vamos Joder Por fin, tío Joder, lo le ha costado, chaval, tío ¿Dónde está mi mujer? Sabía que iba a decir eso Lo había leído antes Es usted un escritor magnífico Enhorabuena Va a probar algo glorioso y terrible En cuanto pase el correspondiente control editorial ¿De qué demonios está hablando? ¿Dónde está Alice? Quiero el manuscrito entero O ella sufrirá como nunca Joder, mal O sea, que lo tiene él Entonces sí que era verdad La tiene él secuestrada Este cabrón El revólver Se ha ido Uff, 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 uff Qué locura Esto 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 Hay algo más aquí Sí Vale, vamos a buscarlo a este cabronazo, eh Tenía a Alice y quería el manuscrito porque pensaba que poseía poderes mágicos Pero no tenía ningún manuscrito que darle Tenía que volver con Barry y pensar en qué hacer después Vale, me parece bien, Alan Recargamos revólver ¿Está recargado? Sí, está recargado Porque no me recarga Eh... Y tenemos esto Vale Joder, macho, lo estoy pasando mal, eh Últimamente Uff, llevamos ya una hora y pico en zonas jodidas ya, eh Empieza a incrementarse la dificultad, tío Vale, vamos a ver esta página del manuscrito Aquí, aquí Tenemos un montón, eh De aquí, del capítulo 2, tío El miedo de Alice a la oscuridad Desde una ocasión, Alice había intentado explicarme lo que suponía tener miedo a la oscuridad Para ella no se trataba solamente de la ausencia de luz, sino de algo más tangible Era algo que se podía palpar y sentir O peor, algo con una mente propia Algo maligno Para ella, las cosas cambiaban cuando la oscuridad las envolvía Se convertían en algo diferente, algo extraño Perdían toda su inocencia Lo cierto es que nunca había comprendido realmente sus palabras hasta ese momento Vale, es lo que dije anteriormente Que Alice, eh Su fobia, su miedo es la oscuridad ¿Ves? Se confirma Bueno, mucha gente tiene miedo a la oscuridad Es que es algo que no nos gusta realmente a las personas Vale, vamos a buscar a este tío, a este vamonazo En teoría es el secuestrador de ella Nos ha ayudado, porque si no... Claro, nos teníamos que ayudar a ambos, si no íbamos a morir Ha sido una zona jodidísima, tío Uy, uy, el tronco Uy, el tronco Vale, por aquí Y ahora Otro tronco Hemos venido por ese, ¿no? Me imagino que sí Eh, cuidadito Vamos por este Por aquí Y por aquí Perfecto Eh, ¿esto qué es? No jodas, un cebo Ah, los cazadores, tío Vale, 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 vale No sabía, tío, lo de las trampas Sí que es cierto que nos dijeron que había... Que había cazadores furtivos por la zona Que de hecho uno de ellos le metió un tiro en la pata al pobre perro, a Max Eso sí que lo sabíamos O sea, que habrá que tener cuidado con los cepos y con más trampas que pueden haber Claro, yo he visto una cosa con luz y digo, eh, luz, 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 yo muero por luz Mira otro, otro cepo entonces Vale, mucho cuidado, hay que mirar, mira otro ahí Otro ahí, madre mía Otro ahí, uff, está minado de cepos, tío ¿Puedo pegar un tiro al cepo y reventarlo o qué? Míralo, está ahí, justo a la izquierda, tío Mira otro ahí, madre mía, chaval Cuidado, Alan Buah Voy a pasar una prueba, a ver si se rompen No, vale, no les pasa nada con el disparo Hay que ir con mucho cuidado, aquí con mil ojos, tío Vale, otro Es para la derecha, es para aquí Eh, ¿por aquí puedo? Sí Vale, perfecto, y ahora hay que cruzar Vale, bien Vale, con ojito, tío, eh, que puede haber trampas A ver, a ver, a ver, a ver Por aquí no Por aquí ¡Guau! ¡No! ¡No! ¡Hipos de perra, tío! No, me pilló en el tronco, tío Y me hicieron la barbacoa ahí, tío O sea, hasta se esconden, tío, los cabrones, eh Se esconden en hojas y todo Pues, a ver, un momento Vale, vamos con esto Era aquí, ¿no? Que salían los mamonazos estos A ver Aquí, 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 aquí ¡No! Resquivada, marga Buena Vale, recarga Sin munición Es complicadete, no es tan fácil Ya estamos sin balas Guau, 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 guau Toma, el cerdo Eh, dame balas Baúl, 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 baúl No se abre No, 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 no No, 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 no Nos pillan, nos pillan, nos pillan Guau, tío Es que el bosque es confuso, tío Es difícil a veces ver el camino, esa velocidad Eh, vale, a ver Teníamos esto y teníamos esto Podría pasar estos tres más rápido No ¡Vamos! Ah, ese tronco, tío, es para arriba, vale, vale, vale Es para aquí, sube, 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 sube ¿Por qué no corre, tío? Recarga Joder, chaval Qué tensión, tío Bien Rápido No, no puedo empezar, no, no puedo empezar, hay más enemigos O el de la mala, tío Es que no tengo balas, tío Está aquí adentro, quizá No, no puedo abrir ahí Tiene que haber munición por aquí, tío Buah Ahí, ahí, en esa caja Vale, en esa caja En esa caja, tío Había munición, me cago en la hostia Es chungo, eh No me lo esperaba tan chungo, Orus El Alan Wake Joder, es chungo, tío Y está en modo normal, eh Tienes que combinar todo el rato La munición con lo otro Está chungo Está chungo, chavales, eh Tiene dificultad Aunque no lo parezca ¡Qué diálogo! ¡Qué diálogo! Ehhh, ¿para qué? Rápido Rápido Y me da el joder Nooo Cago en chico A tu raza Uhhh Esto suena parar, tío De aquí no puedes correr, no te deja en el tronco, tío Es que aquí no me va a dar tiempo, ¿no? Bien, 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 bien Justo, 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 uff Uah Necesito calma, tío No te veas, chaval Vuelto Recarga Ojito, eh, tío Con el Alan Wake ¿Qué pasa, Sergi, máquina? No veas, tío Qué jodido que está esto, tío No veas con el Alan Ehhh Aquí había munición Mira, viene escopeta, escopeta, escopeta Bueno, es un fusil de caza, tío Es como un fusil de caza, esto Aquí no puedo abrir Esto nos va a venir que te cagas, tío Eh, 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 aquí hay algo más Manuscrito No veas, tío, está muy guapo, eh Tengo que probarlo Te lo aconsejo mil por mil, tío, eh Muy guapo, me está gustando muchísimo Y al principio no se ve muy difícil Pero luego, tío, no veas, tiene su dificultad A mí me está costando un poquito Algunas zonas, tío Eh, a ver, manuscrito aquí Vale Hemos cogido un manuscrito nuevo Los tenemos casi todos, tío, ya Wake, oye, una motosierra Vale, a ver La noche no había traídos en una sucesión de situaciones desesperadas Me había vencido el cansancio Me sentía como si me hubieran mascarado y escupido La linterna me pesaba Apretar el gatillo era sentir una sacudida de dolor en el brazo Pero por fin había salido del bosque y la situación parecía aclararse Entonces hoy la motosierra Vale, ya solo nos faltaba eso Un tío con motosierra, ya vamos Lo que nos faltaba para el tema Lo único malo que Alan, tío, físicamente es un destrozo, eh Se cansa muy rápido, tío Hace un poquito de carrera y se cansa, tío No tiene resistencia Eh... Claro, no es que no es un Resident para nada Y un The Last Tiene más similitud al Last Pero... Salvando mucho las distancias Es... Es de suspense, sobre todo Y... Mucha narrativa Tienes que estar leyendo mucho Escuchándolo mucho a él Como habla Alan Tiene muchísima narrativa, tío Nunca había jugado un juego con tanta narrativa Ahora, el doblaje y todo, tío Te mete en la historia, tío Es muy guapo Está muy bien ambientado, tío Es muy recomendable, tío Muy, muy recomendable Vale, vamos a seguir A ver, ¿Teníamos revólver? Sí, una bala solo A ver cómo lo estamos pasando de mal, tío Ahora, eh Eh... Vale, por aquí Pero aquí habrá loot o algo Hay que mirar muy bien todo, tío Necesitamos loot A ver si hay más munición En esta zona de por aquí Parece que no hay mucha cosa Eh... Oigo enemigos En la caseta del generador No he podido... Mira, aquí había algo ¿Ves? Pilas, tío Madre mía Mato por una pila, tío Un termo Por eso hay que rebuscar bien todo, tío Si se puede que rebuscar Porque es súper importante para sobrevivir Nos va a venir de lujo esa pila, tío Vale, vamos a ir por aquí Y aquí seguro que cuando salte Se va a liar la de Dios Cuidadito Vale, ahora a la izquierda Mira, ahí veo algo Hombre, Baidenis ¿Qué pasa, maquinón? No te pensaste por PS5 Tengo la serie SS Porque me iba a pillar la X Pero en stock tampoco hay Pasa como con la PS5 Que no hay Y al final Como yo no me fío de pillarla online Y además que tarda y tal Pues digo, mira, me pillo la S de momento Va a ir tirando y ya está Y el año que viene Me pillaré la 5 Cuando haya stock Porque yo la quiero pillar en tienda, la verdad Y tampoco hay ningún título Que me llame la atención aún de PS5, tío Hasta que no salga el Got of War De momento no me interesa Teniendo la 4 Pro Pues de momento voy tirando con Sony con esa Y bueno, la S no va mal La verdad está muy bien, tío, también Y por 300€ está súper bien, tío Baidenis, ¿qué te cuentas, tío? Crack ¿Cuánto tiempo, tío? A ver, Bengala Esto es bien Atraviesa el bosque Vale Tenemos que ir para allí Pero vamos a mirar un momento por aquí Si tenemos más loot No, 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 no No me jodas que van a venir enemigos Se ha caído el puente ese, tío Ah, no es un puente, es un avión Qué cojones, tío Buah, es un fucking avión, tío Qué hace un avión aquí, tío A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Mira, hay marca para allí Vamos a mirar un momento aquí, a ver Porque en teoría vamos al revés La zona del objetivo está para abajo Pero quiero mirarse aquí Hay luto o algo, tío Me he quedado loquísimo con el avión Hay ahí peña, eh, ojito ¿Podemos subir aquí? Mira, sí, sí, en el ala, sí Eh, hay algo Aquí no hay nada Aquí he visto algo Me ha enfocado algo, creo, tío Joder, chaval, vaya accidente que tuvieron, tío Vale, vamos abajo Y dentro del avión, a ver Me cabe algo, tío, aquí No me jodas Eh, se viene abajo Oh, cuidadito, tío Cuidadito que nos vamos Joder, el fucking avión, tío ¿Y aquí? Pues nada Se ve que es adorno No podemos hacer nada Es que quiero loot como sea, tío Necesitamos de todo Munición, pilas Bengalas, todo lo que sea, tío A ver por aquí A ver por aquí, qué tal Pues... Pues, 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 pues Aquí me huelan mía, enemigos, ya Zona tranquila Zona tranquila, pero no me fío un pelo, tío No me fío un pelo Uh, ¿ves? Estaba clarísimo Joder, perra Vale, pila Corre, 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 corre Uff, joder, perra Bien Eh... Tenemos baterías Tenemos esto Tíralo Vale Vamos por aquí, rápido Creo que es por aquí Estamos jodidos, tío, eh Muy jodidos, tío Mira, ahí hay que llegar Ya estamos, tío Vamos Los tengo detrás, tío Buah, chaval Rápido, arriba, arriba Vamos Sí, tío, sí, tío Buah Joder, chaval Cómo te siguen Cómo te acosan, eh, tío Los enemigos son muy cansinos, tío Uy, 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 uy Uy, que esto se va abajo, tío Cuidado Cuando se juntan 5 o 6, tío Te lo hacen pasar muy mal, tío Muy, muy mal, tío Vamos A cero de munición Ya ni te cuento, tío Buah Bueno, tenemos que subir al molino Arriba del todo Pero, como siempre Quiero mirar si encontramos loot Por aquí Porque no tenemos nada, tío No tenemos nada, tío Eh, eh, eh Cuidado con esto ¿Esto qué es? WTF, tío ¿Qué carajo es eso, tío? ¿Qué carajo es eso, tío? Bueno, lo hemos eliminado Se ve, mira, mira, munición Perfecto, tío Eh, recarga 12 balacas, tío Nos van a venir que ni pintado las 12 balacas Vale Vale Por aquí llegaremos al objetivo Perfecto Pero por fuera hay algo más que coger A ver Eh, no Esto se ha roto O sea que No podemos pillar nada más Perfecto Vale, vamos para allá Solo una batería de la linterna, tío Es muy poco eso Mira, otro Esos son como las áureas De donde salen ellos, tío Las Los seres estos Vale, por aquí Estábamos buscando a Alice A nuestra mujer, tío Ha sido secuestrada Hemos conocido ya al secuestrador En principio era él Y ha huido Ha huido Nos ha ayudado en un combate Que hemos tenido con estos seres Y... pero bueno Escapó Justo cuando Alan Se lo iba a cargar Y estamos yendo detrás de él Para localizar a... A nuestra... A nuestra mujer A Alice Que está desaparecida desde hace ya Bastante tiempo Mira, otro aquí Ojo Vale, finiquitado Y estamos en un molino, tío Mira, otra huella ahí Setar pila Vale, sí Vamos a meterle una pila Y no tenemos más pilas, eh, tío Es que no tenemos nada, tío Vamos jodidísimos Es durillo, eh Pensaba que iba a ser más fácil El Alan Wake Pero es durillo, tío Para ser del año 2008 Creo que salió O por ahí Es jodido No es fácil Vale, vamos a leer este manuscrito Eh... Por aquí Manuscrito Episodio 2 Poseídos Tenemos casi todos los manuscritos del episodio 2, eh Tenemos un montón Tenemos que buscar el que tenga interrogante Que es este Este es el que acabamos de encontrar Los ayudantes de la sheriff en el depósito de troncos El depósito de troncos estaba hecho un desastre Habían tirado la oficina modular barranco abajo El oficial Thornton salió nervioso Respirando con dificultad por el esfuerzo No hay nadie Qué raro ¿No te parece raro? Aburrido Mulligan profirió una especie de gruñido Coño Siempre es raro todo Thornton Solo es cuestión de ver con qué tipo de rareza nos enfrentamos esta vez Pues una página más que escribió Alan De su novela que no salió a la luz en principio Y que ahora estamos volviendo a ella Es como un presagio Siempre es un preludio de lo que va a ocurrir Los manuscritos estos que vamos encontrando Pero lo que queremos encontrar no son manuscritos No, 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 no Lo que queremos encontrar es a Alice De una vez Pero parece que esto va para largo Sí, sí Va para bastante largo Vale, esto tenemos que moverlo Supongo el engranaje Bueno, patearlo A ver Vamos Hace de contrapeso y sube el ascensor Vale, vale Bien, bien, bien A ver ¿Y ahora qué? Vale, ahora ha subido aquí Pero... Eh... 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 Yo quiero llegar ahí Yo quiero llegar ahí ¡Hostia! Hostia que me mato, tío Hostia que me mato, tío Vale, ese peso es como un mini puzzle, ¿no? Este peso ahora ha bajado Ese ha bajado Ese ha bajado de arriba del todo Tiene que haber... A ver... Esta puerta está cerrada, ¿no? Sí Eh... Pero esta es la altura máxima que tiene, tío No te caigas otra vez A ver... Porque esa parte de la... Ahí delante, claro Ahí no hemos estado En esa parte, creo Vale, es para ahí, seguro Aquí A ver, aquí hay otro manuscrito, tío Y esta sala es nueva, ¿no? Sí, vale, vale Vamos bien Vale, hay que pillar este manuscrito Y leerlo, a ver... Una pista más A ver, ¿cuál es este? Joder, tenemos un huevazo, tío Mira, aquí Barry en el del mundo, vale Cuando Barry vio como la oscuridad atacaba el centro para turistas, comenzó a dar crédito Los hombres a los que Al había disparado no eran pueblerinos colocados El mundo había cambiado, como un canal que cambia la emisión sin avisar Y crees que estás viendo una comedia cuando se trata de una película de terror Cuando los pájaros atacaron la cabaña, Barry no se sorprendió Estaba muerto de miedo Sí, eso fue cuando nos llamó Barry Que empezó a decirle a Alan Wake que estaba... Que tenía miedo, que había visto una aparición por la ventana y no sé qué Barry, nuestro querido amigo Barry y representante del escritor de éxito Alan Wake Hace tiempo que no sabemos de él, tío, ya no nos llama ni nada A ver esto, fuera Vale Mira, ahí tenemos un termo Que los termos son coleccionables Tendremos que subir por aquí, me imagino Eh, ¿esto qué es? Vengala ¿Hay otra? Sí que hay otra, sí Vale, vengalas La música ahora está guapa, eh Tranquila De suspense, de misterio Vale, otro termo Los termos son coleccionables Y ahora está cargando a la izquierda Algo está cargando Punto de control A ver, vamos para arriba A ver qué hay aquí Vale, veo la parte de arriba del molino Mira, más huellas negras Joder, se viene abajo, tío, el techo, chaval La voy a quemar así Sin usar el... Sin usar la batería a tope Vale, bien Perfecto Hombre, Dambi ¿Qué pasó, brother? Este... ¿Cuándo fue esta tarde que estuviste? Sí, te vi, pero tú ya te habías ido Que tenías que ir a trabajar Es que estoy concentrado con el Alan Wake Porque tienes que estar muy concentrado Si no, no te enteras, tío Es de mucha narrativa De estar muy atento a todo, tío Si no, no te enteras Por esto rato hay manuscritos Hay escritos Tienes que estar pendientes Jodio, tío Y me tiene... Me tiene enganchado, está muy guapo, tío ¿Cómo andas? ¿Todo bien o qué? Vale, vamos a salir por aquí Y tenemos que atravesar el bosque otra vez más Buah, 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 esto se viene abajo, tío Vale, tendremos que atravesar el bosque Aquí hay otra cabaña Eh, cuidadito Buah, va a haber mejunja aquí Aquí va a haber jaleo del... Bueno, ya oigo... Oigo a los seres No tenemos munición de fusil Tenemos solo 12 revolver Y dos bengalas, tío Bueno, vamos escasos, eh No vamos muy bien Ando como siempre en la lucha Estaba trabajando Ah, muy bien, tío Hay que luchar, tío Esta vida es dura No es fácil esta vida Si nadie se lo halan Si es fácil en su vida o no Que también es jodidísima Eh, voy a parar 5 minutillos, gente Voy a parar 5 minutillos un momento A tomar un respiro Y... Vuelvo ahora y haremos ya el último trozo de hoy Son casi la una de la madrugada en España, eh Pero es sábado, tío Y los sábados... Los sábados son bien, tío Hay que aprovecharlos, tío Así que estaremos un ratito más y ya está Ahora vuelvo yo, ¿vale? Tío Tío